La conciliación es uno de los temas básicos en nuestro país en estos momentos. Ahora el tema de la conciliación sigue siendo fundamental, pero ya tenemos que dar un paso más y hablar de corresponsabilidad, porque tradicionalmente se ha considerado la conciliación adscrita a las mujeres. De hecho, las mujeres trabajamos 21 horas más semanales que los hombres de media en las tareas domésticas, pues todas las medidas de conciliación se consideraba que fundamentalmente tenían que ir dirigidas a mujeres y de hecho las propias mujeres son las que usaban estas medidas. Hemos visto que esto lo que hace es que a veces sea mucho más difícil prosperar y desarrollar la propia carrera profesional. Mientras no se equilibren los permisos de maternidad y de paternidad, continuará recayendo sobre las mujeres no solo la responsabilidad de cuidar a la criatura, sino después los posibles perjuicios que eso tenga en su desarrollo profesional y en las empresas. Las prestaciones por maternidad y paternidad son muy diferentes según países. En nuestro país tenemos 16 semanas, las seis primeras que son intransferibles para la madre y el resto se puede compartir. Los padres tienen 13 días y muchos de ellos ni siquiera se los toman. En cambio, en Suecia, que podríamos ponerlo como ejemplo, hay 13 semanas para la madre intransferibles, pero también el padre tiene 13 semanas intransferibles. Por otra parte, Alemania, en el que hay 14 semanas para las madres, seis antes del parto y ocho después. Sin embargo, los padres no tienen ningún incentivo específico ni días para poderse dedicar a sus hijos e hijas.